Parece broma locos, pero es la verdad Nunca terminas de conocer a las personas Siempre los más cercanos son los que te quieren chingar De frente no dicen nada y por la espalda te apuñalan Pinchos pocos huevos Parece broma, pero es la realidad Paloma blanca es la que te va a llevar, carnal No tire mierda que se va a regresar Póngase verga si se quiere calar, ni hablar Parece broma, pero es la realidad Paloma blanca es la que te va a llevar, carnal No tire mierda que se va a regresar Póngase verga si se quiere calar, ni hablar No hago tiraderas, pero esta te las mereces No vas a poder conmigo, ni aunque al diablo tú le reces Aquí Diosito es testigo, que nada más andas de engracia Y lo que te cuenta ese puto nada es lo que parece Ese mejor póngase a fabricar más rimas Porque al chile las que te la verdad ya no están tan chidas La banda que te apoya al chile ya son puras niñas Según te crees muy acá, pero ya todos te traen quiña Si se arma la riña eres el primero que vuela Eres un que da bien, eres un maldito leva Ya probé el fruto prohibido como Adán y Eva Es por eso que tengo maldad y tu maldad la hueva Antes que llueva yo ya traigo mis paraguas Así que no tire mierda que en corto lo hago de agua Yo con mi cagua, tú con tu piedra Tú con menores, yo con un chingo de viejas Viejas tus pinches rimas que son sin sentido No sé por qué la gente te cataloga de bandido Bandido nunca ha sido lo que tú eres, es crecido Pinches malparidos, vendidos, ni así son conocidos Parece broma, pero es la realidad Paloma blanca es la que te va a llevar, carnal No tire mierda que se va a regresar No tire mierda que se va a regresar Póngase verga si se quiere calar, ni hablar Parece broma, pero es la realidad Paloma blanca es la que te va a llevar, carnal No tire mierda que se va a regresar Cien veces mal Póngase verga si se quiere calar, ni hablar La cruda feels Póngase verga si se quiere calar, ni hablar